Hay un amor pesado De ser de fiel y fiel de seré Hasta que me muera El ayer Lleno de tantos recuerdos Que se van De nada atrás Un pasado muy feliz Fueron muchos los buenos momentos Que esos días yo viví Y aunque los años vayan pasando Siempre estaré junto a vivir Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán El ayer El ayer El ayer El ayer El ayer Y yo rumbo aquí llorando Cuenta conmigo ya Para seguir y seguir amando Asegura que conocí Y ahora te va a la quemada Déjame bailar Si la quieres sanar ¡Vamos el mundo, venga! Chiquitita sabes muy bien Que las penas que en mi mar desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas miran por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Muchas gracias Muchas gracias Nuestro director musical José Gómez ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!